¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean al último capítulo de Emily's, Emily's Hope and Fear. Ya habíamos visto de que volvió Piggy, o sea, Piggy volvió en sí y volvió el padre de Piggy. Pero antes, quiero mostrarles ahora, de ahora en adelante, yo voy a estar aquí, hablando con ustedes. Ay, que me veo bonita, oye, pero iba a poner este hashtag, ahí sí, ahí sí, ya. De ahora en adelante, este va a ser mi avatar, para poder estar jugando, espero que les guste. Para los que no sepan, este avatar lo creé en otro directo de dibujo, en el que estábamos creando una waifu de patata, y bueno, nací yo y que me gustan los GamuPlay. Había creado el hashtag GamuPlay para que subieran cosas de mí, pero ¿saben qué? Mejor suban al Twitter las cosas y yo las pingueo y les doy like y deswash, y cosas así. Antes de empezar toda la cosa aquí, todo el directo, vamos a... Deme un momento, que por alguna razón no se está escuchando el sonido del juego. Deme un momento. Esto, propiedades... No, esta no es. Esto, propiedades... A ver ahí. Vamos a ver. Ahí está, pues a la múdore, ¿cómo? Vamos a bajarle un cachito, porque obviamente mi voz es la que tiene que perdonar, tiene que prevalecer. Así es como funciona, oye. A ver, también vamos... Voy a mostrar los fanarques que me anduvieron haciendo. No están todos, son los que me alcancé a agarrar en el momento cuando preparé esta cosa. Pero están re bonitos, míralos, son hermosos. Me encanta de que hayan capturado mi sensual figura. Y voy a mostrar muchos más, pero yo creo que en el próximo GamuPlay los mostraré porque no me alcanzaban. Voy subiendo de a tres, oye. Ahí, porque no me caben más. Yeah. Body. Ya, ok. Vamos a empezar. Voy a juguetear. Estoy jugando ahí todo lo que puedo ya. Vamos a darle porque tenemos que ver qué es lo que pasa con esta... ¡Family! Tengo un solo dilema. Hay un solo nivel que no he podido pasar con el diamante que se está. Pero igual no creo que haya que ocuparse tanto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo digo que no. Bueno, vamos a seguir. Y aquí están el tema de las cositas para Pilly. Quería saber si es que querían regalarle algo a Pilly antes de... Porque tenemos 26 diamantes antes de... De todo esto, en modo este va a ser un capítulo un poco más cortito porque es mucho... Está demasiado fuerte la cosa. Bueno, le bajo, voy a... Siempre se le puede bajar más. Ahí. Ya. Listo. Ahí sí me escuchan. ¿Ayuda? Ahí sí. Ahí sí está la cosa. Bueno, ya. Perfecto. Ahora, ¿qué es que le quieren comprar a la Pilly? Porque tenemos 26. Por lo tanto, no alcanzaría tanto los más caros que serían el de 15 y el de 10. ¿Qué opinan? La más cara. La más cara. Vamos a comprarle una más cara. Oh, fuck. ¡Eh! Yo quería eso cuando era chica. ¿Qué lloro? Me gusta. Se parece a nuestra casa. Hasta hay una pequeña Pilly y todo. Sí, me gusta. Me gusta. Está bien. Lo más caro, Dicentia. Vamos a darle. Oh, bloques. Wow. La verdad es que yo no moriría por esos bloques. Pero bueno, ahí lo que hay. Vamos a darle. Son los bloques más cookies que nunca, nunca, nunca he tenido. Sale, payao. Ya. Vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta feliz familia que ya ha salido del caos. Eso sí, antes de él les voy a mostrar una cosa que descubrí. Que si tú vienes para acá y cliqueas al guayo. Mira lo que pasa. Patrick Nightmare. Y se supone que con cada clip vas saltando y no tienes que tocar la parte de ahí. La parte de ahí. Que es la parte de ahí. ¡Eh! Empiezan a aparecer los recuerdos de él. Se supone que es como su pesadilla. Pareciera que no tiene como precisamente un final. Porque he estado a harto rato recorriendo cuestiones y no pasa nada. ¡Epa! 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 ¡Mierda! Bueno, son las cosas que pasan. Ciento y tanto. Yo llegué a 307 por eso nomás le puse nombre. Porque si no, no, no me gustaron. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo lo más fuerte. Solo lo más bueno. Bueno, está ese pequeño acertijo, cosita extraña. Y vamos a seguir. La papita está jugando. Pero vamos a darle. Dice, atiende a tres niñas seguidos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con la history. Una semana después. Yeah. Vamos. ¡Oh, se afeitó! Ya no está en un ruladito. Qué tierno. ¡Vamos, papi! ¡Quiero nadar! ¡Yuhu! Están muy felices. ¡Yuhu! ¿Qué? Te metiste con Taku y todo. Bueno, será. Por lo menos esta no es una piscina típica de esas de que son inflables. O si no, se haría pedazos la cuestión. ¿Quiero una piscina así? Yo también quiero. Vamos, Piggy, lanzándote. Lánzate tú también. ¡Oh, cosita! Tiene miedo. ¡Ah, la tienen que ayudar! ¡Sube sin miedo, Piggy! ¡Yuhu! ¡Sabe nadar! ¡El Yubita sabe nadar! Bueno, vamos a comprar yo creo que todo. ¡Mira qué lindo franco este mes es exquisito! Solo por eso te voy a comprar al tío. Al toque. Al toque aquí. Porque ya la plata está de más. La plata está sobrevalorada, cabro. No, no es necesario. ¡Ah, muy mal! ¡Troche! ¿Contra el niño seguido a qué se referirá? O sea, ¿contra el niño...? Ah, ¿de a tres? ¿Será eso? No sé. Vino a entender. Capaz que lo tengo que volver a hacer después. Vale, gracias. Pero aquí estamos por la historia. Ustedes saben bien que yo soy una... Gammer. 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 Eso, eso. Soy una Gammer distinta, especial. Que no busca precisamente conseguirlo todo. Creo. No sé. No estoy segura. Hola. ¿Será que tienes que atender tres niños consecutivos? Pero es que si fuera por eso creo que ya no nos pude. ¡Eh! Lo logré. Sin darme cuenta. Soy interesado. Lo que pasa es que siempre lo supe. Pero les quería regenerar un así como... Como de suspenso. ¿No suena? El suspenso es bueno. Tú andete para allá. Puta, me van que alto. O sea, monean la cosa. Lamento haber empezado el directo. Está bien un poco más tardecito. Lo que pasa es que estuve toda la noche tratando de subir un video. Que era uno de los capítulos en YouTube de Talos. Y resulta que está hecho en tan buena calidad. Soy tan prebaca que no me salió. Es terrible. Es terrible. Es terrible porque quería subirlo así en súper buena calidad. Pero no le daban internet. Entonces y más encima los fomingos suelen ser fome. Entonces también es fome el internet. Entonces todo se fue al carajo. Estaba viendo constantemente esta cosa que hablan de las youtubers. Y yo dije, oh mira que yo no yo podría ser una y toda la cuestión. Pero ¿saben qué? Me puse a analizar qué es lo que hay que hacer. Y es como que, ay no, qué paja. Creo que por lo menos tendría que estar todo un día ahí hueveando con la cuestión. Bueno, y la verdad todavía no tengo el tiempo. Por ahora voy a estar así. Voy a van a ver a la hermosa patata. Aquí jugando. Con mi joystick. ¡Yoystick! Que hay inalámbrico por eso es que no ven el cabrón de cabrón. Así de novedosa soy. Que no se puede ver. ¡Sí, bacán, loco! ¡Eh! El down no tuvo nada que ver. ¡Yo no tengo down! Pero si tú lo estás usando al revés. Los botones van para tu lado para que los veas. No sé, no sé de qué está ahí hablando. Está ahí entero el loco. Yo uso bien todo. A ver, ¿quién es el lago amor? ¿Quién es el lago amor aquí? Yo. Yo. Entonces yo sé, yo sé más cosas. Bueno, como estaba hablando antes de que me interrumpieran. Estaba viendo estas cosas de las bitubers que han habido un montón de problemas y cuestiones así. Pero yo digo, ¿y las bitubers burras o las patatas dónde están? ¿Por qué no hay patatas? No, no hay tubérculos ni burros juntos aquí. No, no, no puede ser. Entonces estoy decidiendo ahí cómo le hago. Quizás sea algo muy, muy a futuro o quizás sea mañana. No sé. Ahí lo vamos a ir viendo. Hasta ahora creo que al menos este mes no va a pasar nada. Ay, Dios mío. Qué bueno que estés pegando ahí. Eh, le trajeron una torta. Gracias por traer a Grace, Charon. Me alegra mucho veros juntos a los dos de nuevo. ¿Dónde dejaste la torta? Ah, ahí. Y a Piggy fuerte como un toro. Un momento, estoy teniendo emociones únicas ahora mismo. Oh, oh, estoy emocionada. Vale, ya pasó. Oh, le dieron un regalo. ¿Por qué no me dan regalos a mí? A ver, así me dieron. Me dieron mis fanarts de mi sensual cuerpo de patata. Guau, una camiseta de mi flor. Ya se enojó la otra. Dijo, eres un mezquino y un envidioso. Oye. Ah, se había agarrado el ratón. Mira, qué loco. Yo no me había dado cuenta. Dijo tuberculos. Ya era hora vieja tonta. Yo quería la Play 4 de S.A. 1. Ya, aquí yo creo que vamos a tener que hacer también los retos. Porque si no, no, no. No vamos a... Ah, bueno, lo hacemos después. Primero voy a moler. A ver, consigue la primera estrella en la primera mitad del video. Ah, eso es fácil porque yo soy rebuena haciéndolo un amo Play. El otro día me compré de esas galletitas de helado. Me comí una y dejé que mi compañero se comiera todas las demás porque son dulces y son frías y no me gustan. Pero aún así eran como choras. Eran como blanditas. Y eran agradables, aunque después me tuve que enguatar en agua porque quería sacarme el sabor asqueroso. No sé qué tenía en la boca, pero están más choras. No las recomiendo, pero las recomiendo. ¿Ok? Por si les gusta. Eran la cumbia, ponen ahí. ¡Alison! Es increíble, parece estar recuperada completamente. Y todo gracias a una flor. Papi la encontró en el polo norte. No me sorprende en absoluto. Aún tenemos mucho que aprender de los nativos de regiones aisladas en los que se refiere a artes curativas. Señor y señora O'Malley, con vuestro permiso me gustaría realizarle algunas pruebas. Tendrá que ser en otro momento. Lo siento, mi hija y yo tenemos mucho tiempo que recuperar que no puede hacerse esperar. ¡Oh, muy bien! No pasa nada, papi. Quiero ayudar a Alison. Su caso es único, señor O'Malley. El mundo de la medicina se beneficiaría mucho si le hallamos las claves de la cura. ¿Por qué no le enseñamos directamente la flor? ¡Sí! ¿Para dónde vas, hija? ¡Espérame! ¡Chale! ¿Y se fue? Quiero darte las gracias por todo, Alison. Pero si al final no pude ayudar en nada. Nunca perdiste la esperanza en Pi. ¿Te parece poco? ¿Lo intentaste todo? ¡Aww! Conseguiré esa fucking estrella. Estrella. Oye, ya voy a hacer mía. Ya, ya, ya. ¡No, no, 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 no. ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Yeah! ¡Más bien! ¿A ustedes qué uvas les gustan más, las moras o las verdes? A mí yo, eh, bueno, no sé si. Soy tan mala para la fruta que no estoy segura. ¿Dónde está rata? Rata. Rata, rata, ¿dónde estás? Rata. Rata, ratona. Güefa, güefa. No, no la veo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, soy tan genial, loco! ¿Lo lograré? ¿Lo lograré? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo lograré? Lo podemos lograr porque somos bacán. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! Si su recuerdo usar... No sé qué me querías. Espera, espera. Que tengo que buscar a esa ratona. No la veo. ¡Mamá! ¡Cono! ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, no lo logré! Bueno, ya me puedo entender. ¿Habrá? Recuerda usar... ...al Franco y vestido de... Ay, ya sí. Eso A ver, tú ven acá Todo bonito, todo barato, todo genial Pero ¿dónde está la rata? Eso es lo que quiero saber yo ¿Dónde está? ¿Por qué no la veo? Ay, que soy idiota, no lo puedo ¿Dónde está? No Ah, ahí está, ahí está, yo la veo Dios mío Yo la había habido Ya lo hice bien bacán Así que me merezco Un like y weá Me lo merezco Porque soy muy bacán y tengo un corpazo de palata Habrá, habrá, habrá No sé hablar tampoco Por eso también me merezco otro like Pero de una cuenta distinta Saquen las multi-cuentas Ok, no Ay, mis mocos Últimamente me han ido con los mocos Todo así seco Y es como que Y no puedo respirar Ayúdame 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 Y luego me acuerdo que existe Toma De que existe el papel higiénico Y me hago como un tubito Y puedo sacarlo Mi nariz puede quedar respirando Es muy loco de que este juego terminara con un ambiente como que tan feliz Podrían haberle puesto ahí como que nivel bonus Para que vean lo felices que son y toda la cosa Pero eso de De como que Ayúdame No sé que sea totalmente parte de la historia La felicidad de ello No sé lo cuento extraña Es como estamos como tan poco acostumbrados a que la serie hagan eso Espero que se le dice Spinox Spinox se le dice o no No estoy segura No sé Soy una patata Bono Nivel bonus La calma antes del desmadre No No es calma Es como veis La calma después del desmadre Que había quedado la cagada Un hueón Luego fue la cabra chica Casi se me mueve El piojo chico Y la garrapata Tuve que hueear de una manera Se me fue el marío Toda la hueada El marío le importa un peco Mira ahí como la mueve Una muñeca infeliz de mierda Bueno Francois Sé sincero conmigo Llegaste a creer algún momento que Patrick volvería con la flor Si te digo la verdad Pensé que se lo comería a los lobos Nada más salir de la ciudad Jejeje Ay te quiero tanto Francois Me has pedido que sea sincero Lo has logrado Tapeza Jefe Y la pequeña patica ¿Qué estáis haciendo en Snoopford? Hablaste también de este lugar Que decidimos venir a verlo con nuestros propios ojos Os presento a Emily Mi esposa y mi hija Y a Franco Y su amigo Oh a Francois lo tienen que presentar O sea hello Estos son los habitantes del norte Que salvaron a papá Si no llegase el por ellos Me habría convertido en un cubito de hielo ¿Os quedáis a cenar? En otra ocasión Vamos de camino a la fábrica de chocolate Pero hemos hecho un breve alto En el camino para saludarlos Volveremos a la ciudad Volveremos a la ciudad En cuanto nos atriburremos de chocolate Descuida Vean técnicamente generó Una adicción En toda una Una tirinización Apegada al chocolate Wean No podí No podí No 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 está bien Ayuda Shizu Todo es culpa del Yoba Es el impostor Ya cortenla ¿Qué les parece? Si Podríamos hacer Quizá este sábado Un gamu play Con harta gente A ver si me sale Pero tendría que ser temprano Para jugar a los impostores ¿Qué les parece? Una horita ahí de jugar Y voy a ver Con las cuestiones Estaría bonito Aquí sí Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo A ver si sale Mira la basura Que hay en el restaurante ¿Ok? Esto es un restaurante Bueno ya No recupro ni más ¡Eh! Las cabras chicas Están saltando A pegarle Bueno ¿Crees que recuperaremos Totalmente La normalidad Que teníamos antes Patrick? Absolutamente Y seguro que Antes de lo que pensamos Bien Es que hay basura Para un tren De El retrete De la planta Baja Tiene una fuga Y el secador Hace un ruido Extraño Tiene que hacer Todo 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 Estaré encantadísimo De ocuparme De todo eso Y más A cambio De un buen besazo ¡Aww! ¡Qué lindo! ¿Alguna vez Han besado Una patata? En la raja ¿Lo digo no? Ah Tengo que recoger La cosa Yo no hicimos No era el huevo ¿Qué iba a hacer Esa huevo? ¿Qué está diciendo yo De que esto Tenía truco? Confirmo Jajaja Jajaja Confirmo Ah ya Puta Que hay que huevear aquí Oye Hay muchas cosas Ayúdame Esto se nota 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 Y esto se nota ¿Dónde está ratón? Ay Ah la veo toda loco Estoy mentira Preparada con estos ojos De ahí Y la que tengo Loco No saben que Vamos a cambiar La frase Los ojos de zorra A la zorra No se le escapa Nada Ayúdame 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 Quería agua Quería agua Quería agua Toma No Que estaba Allí Y como Ayúdame No No he besado a patatas Pero sí he soñado Con patatas Que tenían corazones Oh Qué lindo Es que somos tan maravillosas Las patatas Imagínate una patata Zorra Wea Qué mejor Lo mejor De lo mejor Wea Acá no No te moriste Ah Melina Ni por si acaso Me encanta Porque estoy tapando Como justo lo he lado Justo una hueá Que no tolero demasiado Así que no me importa Creo que voy a tener Que hacer algunos cambios Quizá en las pantallas Para que no tape Demasiado De los juegos Pero no creo Que eso es tan necesario Soy una patata pequeña No puedo tapar Es chiquita Así que no No importa Que yo esté aquí Porque estoy chiquita A todo esto Creo que vamos a ver Me encanta Porque el otro juego Porque el otro juego raro A veces tenía ahí como No me acuerdo bien Pero parece que En los juegos más antiguos Tengo que no tenía Ya alguien que te limpiara Las mesas Entonces es como Un poco ilógico Porque si voy a estar Corriendo para todos lados Es natural De que tenga Una persona Que por lo menos Sea como el base Así Que te limpia Las mesitas Igual que Entra un vecino A los clientes ¿Qué tengo De que limpiar Todas las miedas? Ah, verdad Que es lo que les mía Por echarlo Pero igual Igual lo reto Porque yo puedo Hacer la hueá Que quiero Ahora ¿Dónde hay más basura? Ahí Oh, Dios mío No he leído A mi furro Y lo voy a leer Viola Sashii Piensa que las cámaras Cubren caleta Si, eso es verdad Técnicamente Esta es mi cámara ¿De qué estás hablando? Oh my gosh Apúrate Apúrate Corre, corre, corre ¿Dónde son esas? Esos ojos de Sashii Loco Estos ojos Estos ojos Te ven el alma Dale El alma es bastante oscura Hombre Si Esta semana Tenemos un gameplay De viviente 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 Esa cosa La cosa de terror Que no me gusta Y que no voy a ser feliz Por tener que jugar ¿Qué? No 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 me di ni cuenta Por andar charlando con ustedes Ven para que me hablan No mentira Bueno ahí después lo juego de nuevo No hay ningún problema De todo modo Pase igual Grace cielo Tienes que ir a clase de literatura Y humanidades Está el camión Y Mac ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo están? ¿Las habéis cuidado En mi ausencia? Todo está bajo control ¿Verdad Frankois? Ah Ay Frankois Nunca voy a dejar De creerte mano De verdad Es caña Es culiao Es amada Y te toca Una velocidad De 0.5 km por hora Y te saca La chucha De pamplinas Oh Dios mío Una vez Me rozó un camión Cuando iba En bicicleta Chale Cabro Ustedes Están escapando De la muerte ¿Verdad? Sí Los pillé Prepara Prepara todos los productos De variantes De dos meses Ok Lo haré Porque soy banal Estoy agotado Busquemos un hotel De lujo Para pasar esta noche Somos monjes Por si se te ha olvidado Hemos hecho Un juramento De pobreza Pues nada Iremos a un hostal De mala muerte Oh Este loco Reputo Ay Dios mío Patrick Y por fin Te encontramos ¿Olvidaste tu cepillo De dientes? Pues gracias Supongo ¿Te importa Que nos sentemos Un rato? Nos hemos pegado Una caminata De aúpa En absoluto El apiñi no entiende nada El apiñi no entiende nada Pero está como un poco difícil Oye No lo voy a poder leer A ver un ratito Si Si Bien ¿Dónde estás? Ahí está Si es que me va faltando Ay Dios mío Ay Dios mío Me falta Ah Uno, tres Uno, tres Esta fue difícil Loco Bien Ya hice todo eso Ahora que Mira el franco En modo de Cierto ¿Qué me falta? No sé ¿Qué me falta? Ayuda ¿Qué es este? Ah Lo hice ¡Yay! Soy genial Tan loco Bueno Ahora que ya no tengo Que estar tan concentrada Los puedo leer Tranquilita Uy Druidrui Dice El hijo de agua ¿Qué? ¿Por qué ustedes Son tan extraños? Siempre me he preguntado ¿Será de que yo? Yo no soy para nada Extraño Soy una patata normal Soy una patata genial Loma Es cierto que Destaco por sobre Las otras patatas Pero Pero Debería ser Gente destacada Entonces O sea De que no son raros Solamente son destacantes Acetuales Destacante ¿No? Destacador de apuntes Sí también Sabían que yo cuando era Más quietita Si quería Poner así como poder En mis cómics Que yo dibujaba a mano Utilizaba los destacadores Porque siempre Sus colores Son como más fluidos Entonces yo dije Oh mira El tremendo Poder Y así lo usaba Creo que voy a volver ¿Por qué? Creo que voy a volver a intentarlo Podría intentar Hacer un dibujo Así como a mano En vivo Pero está como difícil También No estoy segura Al menos conseguí Las tres estrellas ¿Por qué siempre se dan patatas Cuando se quieren despertar? Yo como robot Soy bastante normal De donde provengo Lo raro Son los furros ¡Chale! Que lugar maestra Ayuda el que vení tú Y bien ¿Habéis recorrido Todo este largo camino Para traerme Mi cepillo de dientes? El gran maestro Nos dijo Que sería un buen ejercicio De humildad Aunque en el fondo Lo que quería saber Es si tu hija Está bien Gracias chicos Todo salió perfectamente Emily estas dos personas Que me ayudaron En mi última etapa Del viaje Justo hoy vamos a ponernos A cenar Quedaos y comed un poco Estáis en vuestra casa Y eso significa también Que podéis quedaros El tiempo que queráis Hasta que estéis listos Para volver ¡Genial! ¿Puedo comerme una hamburguesa? Yo no diré nada Si eso es lo que te preocupa Yo creo que vamos a intentar Hacer estos extra Porque ya estamos Que terminamos Así que vamos a alargarlo Un poco Atiende al ratón Carl Vamos a tener que Se llama Carl Bueno le vamos a decir Carla La wifi se va a llamar Carla Porque queremos que sea wifi Y se va a quedar wifi Yo siendo monje Dicen que no Tenemos que atender A la wifi Porque la wifi Quiere cosas Bien No sé ni para qué Quiere esa hueá Ni por qué estamos Atendiendo a una ratona Loco Si en realidad Deberíamos atender Solamente a la ratona A la wifi Y a los humanos Los dejamos ahí botados Y los echamos Porque se andan Queriendo comer la comida Y no puede ser eso Ay guayita Que andan exquisitas Oye Ya estamos a dar esto Es que le voy a ir A la clase VIP Del restaurante Chale ¿Cómo es posible Que teníamos una sola VIP Y ni siquiera lo sabía? Tengo un peazo Y vos loco Si yo debería ser cantora Ay señorita Por Dios Que le gustan Los milkshakes A mí lo único Que me gustaría En esas copas Sería un capelazo Y solo un No es para probarlo Todo el tiempo Por rayos Creo que me estoy quedando Un poco a fondo Creo que me estoy resfriando Loco ¿Será porque no tengo nadie? ¿Será eso? No, no creo Lo dudo No tendría sentido Es absurdo Ay oh Claro Tengo aguita aquí No se lo puedo Ven Ay sí La ratona no me pidió nada más Ah No Esa no es la roja La milkshake Loco La ratona Está ahí obsesiva Con la milkshake Te va a dar Un patatón En el cerebelo Aunque tú eres más foto Que cerebro Sinceramente Oh, disculpe Y Solamente los que han visto Mi dibujito De la ratona Van a cachar De que chucha Estoy hablando Ayuda La ratona Quiere pistolas De agua y milkshake Alguien me puede explicar Qué se puede hacer Con eso Tengo un poco de miedo Que se puede hacer Qué se puede hacer Tengo un poco de miedo De que no se puede llover Chucha Mi vocación Como profesor De terradia Me llama Solo no Nos vemos al rato Una cosa así Dios No estoy del todo segura, solo sé que es un infiel Un infiel porque no se queda Ayuda Necesitamente más bien Ok Eh, lo logré, soy la mejor para los bis Ah, por cierto, he decidido de que cada mes voy a dar una cosita especial así, baratita A las personas que me regalen un boost, mensualmente al Discord Creo que voy a tener que dar ahí el aviso Pero es para que las personas que me donan ahí en el Discord técnicamente Porque nos dan un boost Y los boosts lo que hacen es hacer de que el Discord se funcione mejor Y tengo cositas bonitas Además, sí puedo tener más semuñis Y los semuñis son churros, a mí me gusta ponerle callar Así que, hemos decidido eso Bueno, hemos, en realidad siempre lo uso como alegoría Pero la verdad es que yo lo decido Y bueno, le saco la grita a mis moderadores y me dicen que no lo voy a hacer Nada de andar pensando Y lo logramos, loco Y lo que yo creo Y lo que yo creo Consideran como un ratón Pero todos nosotros lo vemos como una ratona Literalmente transexualizamos a un animal Choro Chisoo, ¿le podrías bajar un poquito a la música, porfis? Chale, vamos a bajarle un poco más No, ¿sabes qué? Lo voy a poner así Pero lo voy a bajar en el juego A ver, continuar Ya, ahí lo pusimos a la mitad Debería estar mejor No, todavía no vamos a hacer el final Vamos a hacer esto ¿Y eso? Ah, este no lo voy a hacer Atrapa a todos los ratones Oh, no Venimos Venimos de tratar como una reina A la ratona Y ahora tenemos que capturar a todo su hermano ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está difícil esto Mis ojitos Pero no sé qué les parece eso, es para también incentivar de que nos ayuden a mejorar el discón y para que sea más bonito y entretenido, porque entre más sencillo es más cómodo el estar en un lugar, por joder. Nosotros somos puros de clase, muy locos, no podemos andar en un lugar así todo chante y chascarroso, no, 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 no sé cómo se tocó, no es muy churrasco. Oye, ya vos, tantas ratas, que chucha, me van a denunciar, loco. Me encanta cómo la gente puede estar comiendo tranquilamente mientras hay un ratón que está apareciendo en todas partes. Qué miedo. Mira, la verdad, mira, yo le voy a dar un helado con ratón técnicamente a la señora. No sé ni cómo, pero estoy logrando ver algunos ratones y lo estoy clickeando, pero no sé si es que lo estoy consiguiendo todos. Estoy súper traumado con los ratones. Oh, ¿lo logré? ¿En serio? Wow, esto es re loco, me gusta. Aquí. ¡No, tía, tía! Me dicen, mira que si son ratones guajos me importa el tico Si el restaurante está infectado de esas preciosidades Bien, el tico sabe, es un conocedor y es un apreciador de la belleza Así que, Napo, bienvenido Una de las gracias de eso es que puedas usar emotes de otros lugares Si también Exacto La idea es de que podáis usar como altas gustas Aunque en realidad eso que estás mencionando es parte del nitro No del bustero Estoy hablando del buste del list En el nitro que ustedes compran para ustedes Y que luego de regalo les dan un buste para los otros tipos Bueno, al final la llamada de Terraria no era tan grave El vato nada más era hueón Chale O sea que no me abandonarás por el vato Por ese vato Que lindo Se queda conmigo De todos modos nos queda la nada No se preocupen Y ya después solamente me quedaría esperar a que tiren otra carta de un cambio de juego Y por mientras jugar los juegos que tenemos ya Porque tengo que también jugar los juegos que tenía Por ejemplo ya terminamos sin cortar el cooperativo por fin Y ahora tengo que terminar el F4D Tengo que hacer así un directo Pero no estoy segura si hacer precisamente el directo o transformarlo en un video Me ponen no te abandonaré pero el Terraria es Terraria Y yo llevo Terraria en la sangre Ah ya y que pasa si yo juego Terraria A ver Porque lo tengo Tengo el Terraria Y nunca lo he jugado la verdad Nunca En mi vida Bien Memoriza los pedidos Oh no Esto no me gusta Memoriza Mi memoria no No es feliz Llegaron las guapas Llegaron las guapas Oh Dios mío ¿Qué? ¿En serio? En serio Dios mío Qué lindo Dios mío Ah yo tengo el Terraria Pero jamás lo he jugado Yo tampoco Pero si lo juegas te seguiré a la muerte Bueno no me quiero morir luego Así que vaya a tener que seguirme Oye Hello Claro que sí ¿Cómo me alegro de verte vivito y coleando hermano? Ángela Qué bien que has venido Y Jimmy Ah y Jimmy Bueno es una larguísima historia Ya te contaré la cena ¿Vale? Ahora lo que quiero es Pasarlo bien con mi sobrina favorita Memoriza los pedidos de los clientes Oh no Una noche Una noche Oh no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Acuérdense Que me pongo nerviosa Bueno esto es fácil Un aladito para los jóvenes Tomen De luego viejo No me gustó De haber que memorizar tus cuestiones ¿Dónde está la rata? ¡Aaah! F por Jimmy Parece que Jimmy era como el marido de ella Pero luego les contaré Unas cosas que yo sé Que lamentablemente Hay un juego en específico De la Ángela Que se supone que es como el inicio De toda su historia Y lamentablemente Solamente lo he encontrado en salud No está en otro lado Entonces yo les voy a tener que contar El preámbulo Que al parecer Le pasaron cositas a la Ángela No muy buenas Pero no importa Porque ella es bacán Y ella sale de una diva Y la diva sale de sus problemas No necesita ayuda No necesita un hombre Ni a una mujer No necesita a nadie Necesita la mentira Pero me gusta pensar que sí Porque la persona Ella es casual Decidía La lleva La lleva totalmente Estoy esperando A que me toque jugar Uno de sus primeros juegos Al menos de Emily Me queda un juego más Por jugar Porque no tengo pensado Jugar toda la serie Ya que los demás juegos Tratan demasiado De temas familiares Ya demasiado Así como que muy Muy papá mamá Y cosas así Y esas cosas no me gustan Porque no tengo mucho interés En ella Este era como Medianamente entretenido Porque se llevó a otro lado Era un viaje así Re loco Como una ideología más Más fantástica De la paternidad Entonces ahí sí Ya estaba un poco más chocada Pero creo que las otras Ya son como un poquito más Muy reales En ese sentido Para mí No muy divertido Entonces vio La Ángela La Ángela papu La Ángela Corrió La Ángela la lleva Y hasta ahora Creo que salió Un nuevo juego de ella Y estoy esperando Que lo pongan en oferta Para poder obtenerlo Porque de todo modo Hay como cuatro juegos Antes de ese Y los tengo todos Tengo preparada La Saga de Ángela Así que prepárense nomás Es cosa de esperar Alguna carta De cambio de juego Porque sí La única forma De que yo juego En el juego Va a ser De que lancen una carta De que yo empiece Un juego nuevo Así que Ya saben ya Entonces luego De que lancen esa carta Yo lo que voy a hacer Es agarrar así Algunos puñitos Que yo quiera jugar Los pongo en una encuesta Y los VIPs Deciden Mira queremos Pujir esto Porque esta yo Yo digo ya bueno Ya porque No, no quería jugar Así que vamos a dar Y eso lo que pasa Es que la tía llora Y llorea unas ganas Sí, no Sí, no No se pone la forma Póngale, póngale, póngale Sí, lo logré Sí, lo logré Maravilloso Sí, para que vea Soy genial Soy sensual Y soy una papá Ese farol no alumbra No alumbra ese farol Voy a creer que no tengo idea De lanciones Sí, soy un hijo Inmutil Y no estoy correcta Sorry ¡Hi, sorry! Es lo que hay Logro desbloqueado Ha terminado, chicos Es hora de tu cuento Historia de una flor Historia de una flor ¿Cuál de las dos historias De una flor quieres? La historia de papá El héroe Erase una vez Una pequeña ciudad Llamada Snow La única historia Que Piggy quiere leer La historia de su Heroico padre La cual por fortuna Tiene final feliz Gracias por jugar Deliciosa Mines Hope and Fear Oh Vaya Parece que eso era Era todo Ok Ah, llegan todos A escuchar la historia Qué bonito La verdad es que No es un final Así tan de película Como esperaba Esperaba algo más Choro Pero no hay que pedirle Tanto a este tipo de juegos Se supone que Lo que más resalta Este tipo de juegos Es su sencillez Así que Nah, pues Oh, verdad Que esta weona Casi se muere Al final terminó Haciendo eso Con lo Oye, pero solamente Ellos vienen a escuchar Son un poco Eh, me está ahí No, no es cierto No creo que eso Ya pasó Eso pasó Yo no me acuerdo No lo vi A ver Me encanta el de Patrick Y es como que Silencio, silencio Ya está pasando Ah, ellos sí se quedaron ¿En serio pasó todo eso? Sí, así es más o menos Como yo lo recuerdo Oh Vaya Bueno, ya ha llegado El momento de despedirnos Adiós ¿Eh? Ayuda Por favor Busco un hombre llamado Edward Tengo algo muy importante Que decirle Ah Parece que esto era lo que No me estáis hueveando Que esta es como la invitación Para el siguiente juego A ver No conozco algún Edward Pero si sumo sacerdote Dice siempre seguramente Encuentres lo que buscas A la vuelta de la esquina Gracias Eh Continuará Y esto chicos y chicas Y furros principalmente Ha sido el final de Emily's Hope and Fear Regalo Regalo Quieren Pon la cresta A ver No alcanza Chale Me faltan dos Chale Bueno No vas a tener Todos tus regalos Tienes que elegir Entre estos dos No más Y el Yobita Lo va a elegir Yobita ¿Quieres un regalo Este de 5 O de 4? Decide Solo puedes elegir Uno Unito No más Es lo que hay Vamos a ver El 5 Bien Guau Es una Yanicua Vestible Te cuidaré Cuidaré Muy bien De ti Queridísima Yanicua Chale Bueno Va a ser un misterio Creo que los invito A ustedes mismos A jugarlo Para que descubran Que regalo Es ese Porque también Es la idea Que ustedes también Ahí jueguen los juegos Y toda la cuestión Y espero que no sea Que puedan ganarme En ese Todo este short Hasta ahora Me gustó Fue súper tierno Pero hemos terminado Así que Purito Nos vemos En un próximo Directo En un próximo video Y los quiero Y los quiero Una Yanicua Eso es racista Creo La Yanicua No sé Pero yo me voy Porque tengo Que lavarme el pelo Que no tengo Nos vemos Adiós Adiós